¡Lai, lai, 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 lai! ¡Señores! Y seguimos aquí en el programa número uno de las doce del mediodía. Gracias por continuar con nosotros en What the 40. Y esta cabina se llena de melodías hermosas, señores. Tenemos la visita de alguien que ya es de la casa. Y estamos muy felices de que viene con buenas noticias, Joan Amparo. Gracias por estar aquí, Joan. Gracias por venir a darnos la buena nueva. Cuéntanos. A ustedes. Yo estoy fiel de feliz de estar aquí. Gracias. Siempre un honor genial, de verdad. Qué bueno. Y nada, señor, yo tengo un concierto. Pero espérate, antes de entrar a ese tema del concierto, queremos saber, desde la última vez que tú estuviste aquí, cuéntanos qué ha acontecido, cómo te está yendo. Yo te he visto en muchos sitios. ¿No está fácil? Cuéntanos un poquito. Sí, hemos cantado mucho. Ha pasado muchísimo. He estado trabajando en muchísima música que vamos a sacar a partir de ahora del concierto. He tenido varios shows, entre ellos la Primavera 40 con los 40. Ah, muy bien. Hace como dos semanas de eso, casi un mes. Eso fue una locura. O sea, como que qué público más bello. Cuando todo el mundo está pendiente a ti, eso es una vaina difícil de lograr. Pero se logró porque la gente siente lo que lo estás sintiendo. Porque, mi amor, el talento, espérate, ¿qué te pasa? Claro. No, y uno se disfruta la cosa, que al final la gente siente si tú estás tenso o si tú estás feliz. Y yo creo que esa es la clave. Entonces, hemos estado trabajando mucho y para este sábado, entonces vamos a entrenar música nueva y todo. Y cuéntanos de eso. Cuéntanos de tu concierto. Oye, Marcelo, ¿cómo se siente venezolano? ¿Qué es eso? Ya, cuéntanos. Mira, fuera de relajo. Cuéntanos. Mira, Gabriel, sube la cabecita. Deberíamos pasar el micrófono a Garty. A Garty. A Garty. A Garty. No vale. Queremos saber, no, pero ya en serio, cuéntanos de tu concierto. ¿Qué podemos esperar? Estamos emocionados. Esto es este sábado, ¿verdad? Sí, yo estoy muriéndome. Tú me ves, de que tranquilo, pero yo me estoy muriendo, la verdad, de los nervios, porque son muchas cosas. Es como mucha presión. Hay muchos cabos que uno tiene que atar. Entonces, esta semana me tienen lejos de todo. O sea, mi manager que está aquí conmigo, que siempre está conmigo, te amo, Mariu. Siempre está aquí, también de la casa. Exacto. Ella siempre está conmigo. Me tiene lejos de todo esta semana. Ella se va a encargar de todo, porque yo me estaba encargando de todo hasta la semana pasada. Pero, a pesar de la presión, es como mucha felicidad y muchas cosas chulas, porque yo voy a tener a muchos amigos cercanos conmigo que van a cantar. Toda mi familia va a estar ahí. O sea, como que es un lugar seguro. Y que sea en casa de teatro también significa mucho. Claro, porque casa de teatro tiene la particularidad que es como cercano. Exacto. Tú tienes la gente cerquita tuyo. Exacto. No es un... Verdad, pero también siento que tú te has preparado para hacer, digamos que todo tipo de conciertos, porque tú has estado en distintos escenarios, en diferentes circunstancias, y tú, la verdad, has ganado experiencia con eso. Sí, sí, muchísima. Pero definitivamente esta, esto es como diferente, porque no es un festival de otra gente, es una vaina mía. Entonces la presión es multiplicada por mil, porque tiene que quedar perfecto, porque es mi concierto, tú sabes. Pero tú dijiste algo muy interesante ahorita, que si tú te lo disfrutas... La gente se lo disfruta. Así es. La gente se lo goza. Yo estoy preparándome, o sea, como que haciendo el mindset para yo gozarme mi vaina, o sea, lo que sea que pase, porque a veces se nos salen de la mano las cosas. Claro. Y simplemente seguir gozándoselas. Estoy de acuerdo. Entonces, escuchamos también por ahí, nos contaron, pues, que vienes con nueva música. Sí, voy a sacar. Háblanos de eso. Voy a lanzar una canción nueva. No va a estar en las plataformas ese mismo día, pero sí va a ser como exclusivo para todo el que va a estar ahí. Mi siguiente canción, que sale como a mediados de julio o finales de julio, no estoy muy clara de eso todavía, y la vamos a estrenar ese día. Es una canción muy diferente a lo que yo había hecho, porque todas mis canciones son como que súper lindas, súper empalagosas, súper como de amor, de asfixie. Esto es todo lo contrario. Esta canción se llama Villano, y es como... Ah, la maldad. La maldad, esa canción. Exacto. Maléfico. No, pero me gusta, me gusta muchísimo. Y también voy a cantar una canción que no ha salido con mi amiga Lu Polanco, que va a estar conmigo ese día. Vamos a cantar una canción en la que hemos estado trabajando, no sabemos si va a salir en este mes o el que viene. Pero también va a ser algo exclusivo para todo el que va a estar ahí. Y voy a cantar otras canciones inéditas. O sea que, señores, es un preview de lo que viene más adelante. O sea que si usted quiere disfrutar eso, digamos que en la primicia de, usted tiene que ir a este concierto fabuloso. Las boletas están en tix.do, todavía hay boletas disponibles. Tú sabes que el caso de teatro no es como que muy amplio, pero todavía quedan sus boletas. Sus boleticas. Exacto. Luis Armando también me va a acompañar ese día. Ah, precisamente. Eso te quería preguntar. ¿Vas a tener artista invitado? Sí, va a estar Luis Armando conmigo, va a estar Lu Polanco, va a estar Eliana Sabrina, no sé si saben quién es. Ella es argentina, pero tiene una voz hermosísima. Y es mi amiga también y Scarlett que estaba conmigo en The Voice. O sea, va a estar muy chulo, muy chulo. Luis Armando lo amo. Qué chulo que a pesar de estar en una competencia, tú mantuviste esas amistades y lograste crear esos vínculos. Uf, muchísimo. Y yo creo que en esos momentos, cuando uno está en esos shows, es importantísimo tú tener como ese apoyo, digamos, porque tú al final del día esas son que están ahí antes de tú salir a escena a cantar. Exactamente. Y qué bonito que hayamos podido mantener esa amistad, sobre todo con Scarlett. Y yo sé que la mayoría de mis compañeros también van a estar ahí ese día apoyándonos. Y me emociona mucho también que estoy trabajando con un diseñador dominicano que se llama Alonso, que tiene su propia marca y él está diseñando el vestuario que yo voy a usar ese día. Y yo estoy emocionadísimo porque yo lo había visto trabajando con Manny y con Kobe. Yo dije, yo tengo que trabajar con este tipo y esta fue la oportunidad y yo le escribí y él dijo que sí sin pensarlo dos veces. Y yo estoy como que súper emocionada. Genial. Y también tú tienes tu estilo, tú tienes tu sabores, tú tienes tu sasong. Entonces eso es parte porque para que sea un espectáculo hay que pensar en todos esos detalles. Personalmente, para mí, además de que todo lo que tenga que ver con música esté perfecto, también como yo me vea y como yo me sienta para cantar es sumamente importante. Estoy de acuerdo porque de ahí parte todo. Si tú estás cómodo y tú estás feliz, así mismo va a ser como la onda de todo. Entonces, esto es este sábado. Este sábado, primero de julio, a las nueve de la noche en Casa de Teatro, las boletas están en Tix y yo creo que puede ir todo el mundo, o sea, como que para toda la familia y va a estar muy bello el concierto. Qué emoción, te deseamos que te vaya demasiado bien y ustedes saben, este sábado, es decir, o sea, este fin de semana, primero de julio, boletas a la venta en tix.do ¿Se puede comprar en la puerta también? Sí, también. Ah, perfecto. Pero no, pero espérense, porque tampoco uno puede estar con una angustia que si la boleta... Compre su boleta con tiempo para que la tenga segura, para que todo estemos tranquilos y podamos disfrutar. Ahora vamos a disfrutar de toda una vida y de verdad que te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Disfruten de esta bella voz, mi amor. Un dominicano que se cayó, otro que estaba cantando en Estados Unidos. Tú sabes que estaban diciendo que eso es por la vacuna. Ay, sí, la vacuna. La vacuna del Cosby. Sí, muchas condiciones de salud. Dicen que... Dicen que...